¡Suscríbete al canal! En educación, luego de nueve meses, la Universidad del Táchira finalizó el semestre 2017-1. En política, la gobernadora Lady Gómez está convencida de que el contrabando que se genera bajo la mirada complaciente de muchos funcionarios en la frontera es una de las principales causas del caos en las bombas del Táchira. La mandataria también anunció que fue anulado el acuerdo de la gobernación con las bombas ESA y EEE para que los recursos recabados se destinaran a inversión en salud y educación. Y en rumbo a las municipales presentamos los planes de gobierno de Richard González y de Lloira Vargas. Son los candidatos a alcaldes por el PSUV y el Gran Polo Patriótico en los municipios Cárdenas y Córdoba, respectivamente. En ciudad, el Consejo Municipal de San Cristóbal aprobó el crédito adicional para pagar diferencia de cesta ticket de un mes. En la sección de deportes, un resumen del béisbol profesional venezolano. Los leones se mantienen firmes en la tabla de posiciones en la octava semana del campeonato. Y en sucesos, a balazos mataron a un hombre de 39 años en el casco central de La Fría. No lo despojaron de sus pertenencias. Para ampliar detalles están las páginas de nuestra edición impresa de mañana martes y lanacionweb.com. También nuestras redes sociales, porque en todas las plataformas la nación lo dice siempre. Regresamos a Noticias TRT. Buenas noches. Noticias TRT Noticias TRT